EDUCA BOLIVIA 2021 AÑO POR LA RECUPERACIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN Hola amigos, mi nombre es Demberto Zumero Esvera, soy director del grupo Yaguar Teatro y a continuación vamos a apreciar una obra en la técnica de marionetas de hilo que titula El zorro y la oveja perdida. ¡Disfrútenlo! ¡Ay, qué hermoso día! El sol brilla y los pájaros cantan. ¡Qué frío hace! Mejor voy a ir a buscar leña a la pampa para hacerme una fogata. Voy a ir a buscar a mi hermana pequeñita para que me acompañe a ir a la pampa para buscar leña. ¡Oh, soy una oveja saltarina! ¡Voy a saltar! ¡Maya, paya, kimsa! ¡Qué divertido! ¡Otra vez! ¡Maya, paya, kimsa! ¡Qué divertido! ¡Hola, hermana! ¡Hola! ¿Quieres acompañarme a traer leña de la pampa? ¿Leña de la pampa? Pero... ¿Pero qué? Hay un pequeño problemita. ¿Cuál es? Mejor dicho, un gran problema. ¿Cuál será? Tiene orejas. ¡Oh! Tiene dientes. ¡Oh! Tiene una cola muy larga. ¡Oh! Y toca el pinquillo. ¡Oh! ¿Toca el pinquillo? ¡Sí! ¡Es un zorro! ¡Oh! ¿Un zorro que toca el pinquillo? ¡Sí! Nuestra abuelita nos contó que hay un zorro en la pampa que toca unas melodías y hechiza las ovejas y luego se las come. ¿Un zorro que hechiza las ovejas y luego se las come? ¡Sí! ¡Ah! No te preocupes. Yo te defenderé porque soy la oveja más grande y fuerte del campo. ¡Vamos! ¿Me lo prometes con tu patita de oveja? ¡Sí! Te lo prometo con mi patita de oveja. ¡Está bien! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Ya llegamos! ¡Ahora recojamos la leña! ¡Hay más leña por allá! ¡Ya vuelvo! ¿Ove? ¿Dónde estás? ¡Ove! ¡Ah! Seguro Ove regresó a casa. ¡Me iré a casa también ya que él prometió protegerme! ¡Ah! ¡Esta leña pesa mucho! ¡Ah! ¡Ya volví! ¡Pequeñita! ¡Pequeñita! ¿Dónde estás? ¡O no! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez lo que nos contó la abuelita sea cierto! ¡Tal vez! ¡Tal vez! ¡Tal vez aquí hay un zorro! ¡Vequeñita! ¡Tal vez! ¡O no! ¡Vequeñita! ¡Oh no! ¡Vequeñita! ¡Pequeñita! ¡Suscríbete al canal! ¡Al fin! ¡Al fin he hechizado a esta hermosa ovejita con las melodías de mi pinquillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora la llevaré a mi cueva para comérmela! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven, ovejita! ¡Sigue mi melodía! ¡Sigue mi melodía! ¡Y vamos a mi cueva! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Al fin voy a comerte, ovejita! ¡Voy a comerte y voy a saborearte! ¡Mmm! ¡Pero será delicioso! ¡Una ovejita deliciosa voy a comer en este momento! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! ¡No! ¡No veo a mi hermana! ¡Escucho algo dentro de esa cueva! ¡Voy a entrar! ¡Ahí está! ¿Qué? ¡Otra ovejita! ¡Ese zorro se la quiere comer! ¡Ovejita! ¡Ay! ¡Voy a comer dos ovejas! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Dormí muy bien! ¡Pero dónde estoy! ¡Estás en mi cueva, ovejita! ¡Estás en mi cueva! ¡Y voy a comerte! ¡Y también a esa pequeñita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mmm! ¡Ya las estoy saboreando! ¡Ah! ¡Un zorro! ¡Ah! ¡Un zorro! ¡Sí! ¡Soy el zorro Pintillo! Y me dedico a hechizar a las ovejas con mi Pintillo para comérmelas después. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡No me comerás! ¡Yo me escaparé! ¿Qué? ¿Crees que vas a escapar de las melodías del poderoso zorro Pintillo? ¡Estás equivocado, ovejita! ¿Cómo lo harás? ¡Dime! ¡Lo haré! ¡Porque prometí proteger a mi hermana! ¡Pues eso está bien! ¡Puedes protegerla! ¡Pero nadie la protege de las melodías del zorro Pintillo! ¿Qué hay en el piso? ¿Qué? ¿Qué hay en el piso? Yo no veo nada. ¿Qué hay? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué me has topado? ¡Corre! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ah! ¡Ay! Una vez más, el zorro Pintillo ha sido engañado. Pero seguiré caminando por el altiflano, tocando las melodías de mi Pintillo y hechizando a más ovejas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 Gracias por ver el video.